Ven a oír la oración La plegaria de mi alma doliente Qué rumor, confesión Que hasta ti llegará dulcemente Sin ti yo no quiero la vida Alma de mi alma Mi niña querida Sin ti, sin tus ojos de cielo Muere de duelo y de frío el corazón Por ti, por tu dulce mirada Maté mi postrera ilusión Sin ti, muñequita dorada Sin ti, te marchita mi amor Música Sin ti, yo no quiero la vida Alma de mi alma Mi niña querida Sin ti, sin tus ojos de cielo Muere de duelo y de frío el corazón Por ti, por tu dulce mirada Maté mi postrera ilusión Sin ti, muñequita dorada Sin ti, te marchita mi amor Sin ti, te marchita mi amor Sin ti, te marchita mi amor